copiamos ahora blogs damos clic en blogs sale el blog del curso le damos clic cuando usted ingrese por primera vez verá el blog vacío en este caso en este ejemplo ya se muestran algunos ejemplos de publicación de contenido del blog y acá a la derecha se irán agrupando las fechas que usted haya publicado para agregar una entrada al blog damos clic en entrar entrada podemos colocar igual texto imágenes videos de distintas formas por ejemplo yo voy a colocar información reglas de derivación para este caso voy a colocar un video igual copio el url puedo poner algún texto agregar alguna imagen en este caso para agregar el video dentro del blog usamos la herramienta mashup clic en video de youtube pegamos el url igual hacemos la búsqueda y seleccionamos el video obviamente ya hemos revisado el contenido del video y sabemos que contribuye a nuestro curso en ver le ponemos incrustar video mostrar información de youtube no clic en enviar de esta manera ya habremos publicado un video en nuestro blog igual podemos poner texto u otro contenido clic en publicar entrada y nuestra entrada se agrupará en la parte superior recordemos que un blog muestra el contenido en forma cronológica lo ultimo que se publica esta primero en este caso el resto de publicaciones que estaban no están abajo sino que se agrupará por fechas de publicación simplemente le damos clic y podemos ver el contenido que habíamos publicado previamente igual el alumno puede participar con sus comentarios y de esa manera podemos implementar nuestro blog